¿Qué representa para mí un sentimiento? Porque, como lo manifestó el alcalde, yo soy un becerrilero con un corazón vallenato y bueno, es algo inexplicable, la verdad. No es por decirlo, sino porque así lo siento y la verdad, esperen de mí lo mejor. Voy a trabajar con mucho esmero al compás de mis compañeros para dar muchas satisfacciones a la gente de Valledupar y la verdad que se lo merece, se lo merece porque este es un pueblo que hoy por hoy, o sea, si uno lo dimensiona como ciudad, merece un equipo en la primera categoría y bueno, vamos a luchar para eso. ¿Qué te cuenta físicamente en la temporada? ¿Cómo está esa parte? Bueno, a ver, sin lugar a duda, quiero estar en óptimas condiciones, exigirme al 100%, prepararme al 100% para que la exigencia que se tenga durante el torneo esté acorde con mi preparación y la verdad que en eso no me puedo afanar, sino que tengo ahí, tengo que ir pausadamente, marcando la pauta y bueno, ya eso lo hablaré con el cuerpo que tengo. ¡Gracias!